muy buenas a todos hoy les voy a enseñar a hacer capítulos en tus vídeos de youtube está muy frecuente últimamente hacer capítulos de youtube vamos de una vez a nuestro canal ya que entramos a youtube estudio le vamos a dar a contenido y vamos a seleccionar un vídeo de nuestro canal que queramos ponerle capítulos voy a elegir este vídeo para empezar a hacer los capítulos vamos a dividir este vídeo en tres secciones para empezar lo primero que tenemos que hacer es colocar la marca de tiempo 00 y ponemos dos puntos volvemos y colocamos 00 al lado de estos números podemos poner un tema del cual estemos tratando en este vídeo en este caso voy a poner inicio hacemos clic en enter y ponemos nuestra segunda marca de tiempo pero esto lo vamos a hacer observando el vídeo de lo que hemos hablado en cada sección o parte de este vídeo por motivo de este vídeo vamos a hacerlo en tres secciones diferente sin importar el tiempo que yo elija dura dos minutos dieciocho vamos a poner que esta marca de tiempo inicia en el minuto uno y se titula explicación entonces si lo dejamos en esta parte de la sección y le damos a guardar el vídeo comenzará desde el minuto cero hasta el minuto uno inicio pero desde el minuto uno hasta el final será explicación pero vamos a hacer otra sesión vamos a poner que en el minuto dos no tiene que ser puntual puedo poner un minuto 45 para que no crean que es porque uno cero y todo así es que funciona funciona en cualquier minuto que usted quiera poner la marca o el capítulo para separar su vídeo por sesiones vamos a poner que esto se titula desarrollo de la voz estamos explicando este vídeo pero no lo vamos a ver vamos a poner que ese vídeo se titula esa parte de esa de ese vídeo se titula como quitar la batería como quitarle la batería hacemos clic en enter en caso de que tengamos otra sesión ponemos los minutos que vamos a hacer dije que iba a hacer tres sesiones pero voy a hacer cuatro entonces vamos a poner que en el minuto dos pongamos conclusión damos enterón no hacemos nada simplemente vamos a dar a guardar y nuestro vídeo va a tener esos capítulos marcados entonces ya que tenemos el vídeo fraccionado sesionado dividido por capítulo inicio vamos a proceder a ejecutar este vídeo vamos a copiar el link o podemos darle arriba el link vamos a probar este vídeo cualquiera que lo vea ahora puede verlo con los capítulos como están vamos a hacer clic y podemos ver este vídeo dividido por capítulo inicio explicación explicación cómo quitar la batería y conclusión y esa es la manera sencilla de cómo dividir nuestro capítulo por sesión sin importar que nuestro canal esté en inglés como el mío no importa que pongamos los capítulos en español y va a salir la división por capítulo de nuestro vídeo en esta parte van a salir y vamos a ver cada sesión que hemos dividido si queremos borrar alguna sesión simplemente damos clic y le damos a guardar es cuanto a este vídeo hasta la próxima